Bueno, para mí es un placer volver a hablar con vos Sos un clásico, tenés el nombre de esta web Tiene un poco que ver con uno de tus temas Zamba, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por el espacio Estoy contento, estoy muy contento de celebrar los 15 años de los escenarios En los escenarios, con una gira por todas partes Y bueno, ahora me toca a Rosario Que es como uno de mis puntos favoritos en el país Desde siempre, desde 2008 que voy Así que nada, muy contento Tenés el escudito de Olimpo ahí atrás Sos un referente importante de Olimpo, loco Más allá de la música Para salir un poco de eso Pero donde vas, siempre lo mencionás ¿El club se hace eco un poco de esto? ¿De que lo llevas a todos lados? A mí no me cuesta nada llevarlo a todos lados Porque soy muy hincha, muy fanático Jugué en Olimpo y tuve la suerte de escribir el himno Y jamás le pedí nada del club Pero ellos siempre me han retribuido Me invitan cuando voy, me invitan a la cancha Ponen el himno en todos los partidos Siempre me tratan de primera Los hinchas también Y saben que ante un periodista que haga cualquier chiste Que suele pasar Que dice, no, ¿pero esto qué te crees? En la cancha de Olimpo, bueno, yo salgo a defenderlos públicamente Y después por privada de Senado Samba es un lugar común Yo ya lo sé Pero me gusta salir a defender Y saben que cuentan conmigo para eso siempre Así que sí ¿De qué jugaste? Juego adelante Juego adelante, jugué de 9 derecho No soy muy alto Pero jugué de 9 también Mucho tiempo Jugué de 11 Los 3 puestos Cuando todavía hay el 5 Claro, el 8 por derecha El 10 Y los 2 vinieron 9 En esa época Yo jugaba los 3 puestos adelante Pero lo que más jugué Te diría que es el 7 Bien, bien ¿Y podés volver ahora? Acá en Rosario se están necesitando jugadores ¿Viste? Yo también Acá no juntamos 10 No, perfecto Yo juego juego 5 ya hace mucho tiempo Pero después de la pandemia Volvemos sobre la pandemia No volvimos a juntar 10 como antes Se acuestan mucho a armar los partidos Yo estaba contentísimo con esa rutina De tocar los fines de semana Y jugar entre semana el fútbol Que es lo que se firmó ahora Y no estoy encontrando grupos No como juntamos 10 ahora No sé qué pasó Se puso un poco difícil eso ¿Viste? Como que todos me vieron un poco más tranca Y el cuerpo no es el mismo también Mucho sedentarismo Me parece que pasa un poco por ahí Sí, debe ser una mezcla de cosas Y también hay algo que Que hay pocas canchas Por lo menos en Buenos Aires Muchas canchas Jugábamos en un complejo hermoso No tiene nada que ver Tengo una conversa con la nota Pero te lo cuento Ahora volvemos Ahora volvemos Jugábamos en un complejo hermoso Y se convirtieron en edificios ahora Digo, entonces Pasó con varias canchas Que se las techaron ¿Viste? Se convirtieron en casas Edificios, hoteles, iglesias Etcétera Samba Decíamos al principio Que festejando tus 15 años Arriba de los escenarios Y me decías que Del 2008 Que venís a la ciudad de Rosario Que es una de tus plazas favoritas ¿Y qué tiene Rosario Para que sea una de tus plazas favoritas? ¿Qué tiene de especial? Bueno, justo estos días Con la serie de fitos Se ve todavía un poco más El origen de lo que es Rosario como cuna de la cultura Y que yo, por supuesto Desde muy chico Conozco muy bien Y siempre fue Y lo digo Pasa que si lo digo Queda medio raro Es la verdad Para mí es un honor Tocar ahí Donde el público Está acostumbrado A ver artistas buenos Que llenan estadios Y que no llenan estadios Y son buenísimos también Hay mucha No hay muchas ciudades En ninguna parte No hay muchas ciudades Donde haya tanta gente Haciendo cosas Culturales tan buenas Así que ir de visitante A un lugar así Hay que estar a la altura Para mí Yo lo tomo así Y siempre lo hago con respeto Y siempre menciono esto Porque sé que ustedes lo saben Y saben también La cultura que hay en otras ciudades Donde eso no pasa Y en Rosario sí Así que Para mí es un honor Y una responsabilidad Siempre hacer buenos shows En Rosario En estos 15 años Si yo te meto en una máquina Del tiempo Y te digo Zamba Tomá Acá tenés la máquina ¿Podés borrar Algo que hayas hecho Y no tenés ganas De haber hecho O te hayas equivocado O podés mejorar Algo Mejorar todo Creo que en esa Es más fácil Pero a la hora de borrar Borrarías algo O cambiarías algo De lo que hiciste Es un lugar súper común Decir yo no cambiaría nada Porque no sería lo que soy Si no hubiera hecho lo que hice Está bien Estamos de acuerdo Lo que pasa es Yo voy a decirlo de otro lado Si vos siempre actuaste De buena fe Como es mi caso La verdad Lo que Lo que no me haya gustado Es casi una consecuencia Que no tiene mucho que ver conmigo Porque Siempre estuve Bueno Fue Siempre estuve Haciendo Las cosas que quería Sin joder a nadie Así que No Mejorar todo Hubiera mejorado los discos Hubiera mejorado las grabaciones Hubiera mejorado Los contratos Hubiera Sobre todo Eso calculo Los contratos Sobre todo Si Al principio Sobre todo Cuando recién empezaba En 2008 Por ahí O antes Te diría Porque la verdad Que firmé antes Si hubiera mejorado Algunas cosas De esas Que después Enseguida Por suerte Yo en el 2011 Yo estaba Sin compañía Y haciendo lo que quería Pero bueno Por ahí al principio Yo enseguida Sí Pero después Lo demás La verdad Contentísimo Con la carrera Con los discos Con Porque el primer disco El primer show Fue en 2008 Y hasta hoy Llevamos 550 shows Que se dice rápido Pero son muchos Este Si Se dice rápido Pero cuando ves el número Y vos decís 500 Claro Pero son como 540 Claro Son muchos Entonces Evidentemente Pasaron cosas buenas Para que eso ocurra Totalmente Y Tenés Tenés un público Muy particular Porque Además De que Le gusta Tu música Y que te sigue Y que cada vez Que te presentás Está Todo el mundo Habla muy bien De vos Como persona Tanto Tanto arriba Como abajo Del escenario Y hoy por hoy Cuesta Encontrar Esa simbiosis De la persona Y del artista Al mismo tiempo Viste Y eso está Buenísimo Bueno Eso es un elogio Mejor que el elogio De las canciones La verdad Porque Porque es difícil Como decís vos Y porque aparte Porque está armado Para que sea difícil Digo Los artistas Casi siempre Antes de las redes Estaban bastante Endiosados ¿No? Vos escuchabas lo que decían Solamente una vez Cada cuatro meses A través de una revista Una entrevista Digo Eran seres perfectos Que no tocaban Al público Muy difícil Porque eran menos Y más dioses En la forma En que se los trataba Entonces Eso con las redes Cambió mucho Nos enteramos Que artistas Maravillosos Miraban Masterchef Y opinaban Estaban por echar a una Digo entonces O por decirte un ejemplo Cualquiera Digo Que era Como nosotros Estaban en el sillón tirado Comiendo helado Viendo un programa De canal abierto Entonces eso cambió mucho Yo siempre traté De manejarme igual También porque es más fácil Hacer los shows Si te manejas Como más o menos Porque no tenés Que impostar tanto Se imposta igual Porque el escenario Obviamente es un lugar De actuación Y hay mucho Totalmente de actuación Y de fingir Y de Ocurre como el teatro Pero Pero te permite Qué sé yo Ser como Como Susa Bajo Te permite Errar un acorde Que no pase nada O un chiste fallido O que haya Una mancomunión Real Porque la gente Obviamente que no es tonta Y está atenta A lo que haces A cada detalle A qué decís Todos estamos atentos A todo el mundo Entonces Si más o menos Sos parecido a lo que sos Te va a costar menos Que Disfrazarlo Así que nada Es un gran Elóquil Que me decís Bien En esta ocasión ¿Con qué venís? ¿Con banda? ¿Venís solo? ¿Venís acústico? ¿Cómo vienes? Porque sos medio multifacético En eso Y siempre sorprende No importa cómo vengas Pero sorprender Sorprende seguro Mirá Este show es lindísimo Porque estoy haciendo Un show con la guitarra Estoy solo con la guitarra Y hago un repaso cronológico Desde el 2008 Eligiendo una canción De hecho arranco un poquito antes Porque cuento alguna cosa previa Pero Es cronológico Y hago Una canción de cada disco Una canción bastante representativa De cada disco Y voy contando Anécdotas De cada disco Así está Año por año 2008 2012 2013 2015 2017 2018 Bueno En pandemia Hay unas cuantas cosas cruzadistas Que las cuento también Hasta llegar al disco Con Rafa Pons Que fue Acá 2019 Ya 2020 Ya me perdí Con la pandemia Me robaron 3 años Este Y Entonces Es un show Donde cuento muchas cosas Es lindísima esa parte Yo la disfruto mucho La gente también Y después sí La segunda mitad del show Hacemos Un picadito De canciones Que no pueden faltar En los shows Y algunos pedidos De la gente Y es divertido Pero esa es la forma De este show Que lo estoy llevando A varias ciudades Y está Funciona lindísima Porque Porque Hablo bastante Y cuento bastantes cosas Bien En la entrevista anterior Te dije que sos Como el nuevo Dijepolo Y me lo tomaste raro ¿Te acordás? Por eso Ya Vos sabés que Con todo el quilombo Que viene pasando Con el dólar Con todos los quilombos Cada vez Lo termino de confirmar Un poco más Que Dejaú Se va a convertir En el nuevo Cambalache O el Cambalache Del siglo XXI Porque Se siguen repitiendo Las mismas cosas Y yo escucho Tu canción hoy La escucho Hace un montón De tiempo atrás Y sigue pasando Lo mismo Creo que Hoy no me la podés llegar Que tenía razón Con lo que te dije Lo decía Por lo que te lo niego Absolutamente Pero lo de la canción Que es cíclica Sí es verdad Porque está escrita Yo creo que en el 2003 O en el 2004 Esa canción Seguramente por ahí Y Y cuando pasa que La oposición O O el gobierno Según Vaya cambiando Se la adjudican Para Decírsela al otro Decís Mirá vos Me han acusado De 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 que estaba escrita Contra gente Que yo quiero O al revés Es muy extraño Lo que pasa con esa canción Pero Sacando Cualquier tipo De 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 apropiación Política De cualquiera que la haga Este La canción Lo que describe Es un comportamiento Cíclico Eso sí Viste De 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 los partidos políticos Y también De De la gente Y de 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 las promesas Y del Del modo de comportarse De toda la vida Eh Pasa que Es que Es que Es que en el 2003 Y Y con pocos años De democracia A medida que avanzan Los años de democracia Volvemos a ver Campañas Para este año Bueno Este año vamos a Todavía no empezó Nada Este año no empezó Todavía Vamos a ver en julio Este año no empezó Va a empezar en agosto No sé si por ahí Bueno acá empieza ahora Ahora empieza en En junio Creo que empieza acá Porque están Las pasos para Gobernador Y demás Así que acá ya Ya arrancamos Acá en Santa Fe Si va a ser Un año Bueno Divertido No Dejamos ahí Santa Fe Para que Con eso Alcanzo y sobra Viste No Va a ser Yo soy muy fan De la política Me gusta mucho La política La leo La Estoy todo el tiempo Pendiente Me encanta Y Y nada Sé que va a ser Un año movido Lo voy a disfrutar mucho Espero que 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 no tengamos A ningún nazi En ningún gobierno No Espero lo mismo Espero que Por lo menos Se reincorpore Por lo menos Un poco la paz Acá Porque uno Está acostumbrado Un poco A vivir con el mango Justo A no llegar a fin de mes A los últimos días Del mes Comer arroz Con un poquito de aceite Y si hay queso Es un lujo Pero ya Tener miedo A salir a la calle Salir a la calle Y decir Te aviso cuando llego Y todo ese tipo de cosas Y tener miedo Por tu familia Eso ya es Es peligroso Y la verdad Que asusta mucho Para vivir Absolutamente De acuerdo Pero bueno Volviendo un poco A la música Me dijiste Antes Que en la segunda Parte del show Venía un picadito Y un par de canciones Que no pueden faltar Que la gente te pide ¿Hay alguna De las canciones Que Te la pidan En cualquier ciudad Donde vas En cualquier lugar Donde estés ¿Hay una puntual Que te pidan siempre? Sí El último peaje La piden siempre Sí El último peaje La piden siempre Y yo Igual La canto Es magnífica Esa canción A la gente le encanta A mí también me gusta cantarla Que es una canción Que aparte tiene Que tiene Un clima muy lindo Se genera un clima muy lindo Y además porque Es medio de cancha La cosa ¿Viste? Porque en un momento Se ponen muy destribillos De la gente cantando Y yo casi que me alejo Del micrófono Y la gente canta Creo que les hemos Con el segundo estribillo Siempre Es un momentazo Muy emotivo Porque Porque la canción Es extraña Porque está Es como un presente Detenido Que permite contar Una historia En un presente detenido Justamente Mientras ocurre un hecho Y tiene algunas cosas De broma También para el que No la conoce Se puede reír Con que lindas tetas Digo Tiene como un par De cosas así Y Y una parte Muy emotiva Y la parte De la cancha De cantar cancha En una canción así Digo Por eso tiene Los ingredientes Del tema Que a mí me gusta Mucho cantarla Y que la gente Por eso la pide también Tiene varios ingredientes Que funciona muy bien En vivo ¿Hay alguna De las canciones Que vos digas Me cansó Cantarla? ¿O no? Porque ha pasado Hay artistas Que me han dicho Sí, mirá Esta La verdad Me la piden siempre Es un hit Es un clásico Pero a mí Me cansó cantarla La canto igual Pero me cansa No, no La verdad que no me pasó Con ninguna Yo las que decido cantar Son las que tengo ganas De cantar De todos modos Y de hecho Estoy haciendo un ciclo En Buenos Aires Donde hago Bueno Son ocho shows Sin repetir canciones Con lo cual Estoy haciendo Ciento O sea Ciento treinta Canciones diferentes Que Sostení Para que al mismo tiempo Traten de sostener Ocho repertorios Ocho noches Entonces están divididas Y entonces canto de todo Y eso siempre Alivia mucho Al que me sigue Al que me sigue Muy seguido Este Y al que Y a mí mismo Me permite Cantar otras cosas Con lo cual Yo mismo Armo un Cronograma Para no aburrirme Y para no cantar Lo mismo Y sobre todo Porque pienso Que hay mucha gente Que nos sigue A todos Entonces yo estoy Pensando mucho En esa persona Y digo Otra vez Voy a hacer El mismo chiste Pero bueno A veces Hay una cosa De guión También Entonces Que repetís Y que funciona Y entonces Por eso trato De poner otras canciones De ir cambiando Pero como cansarme Si no Bueno pero El que va dos veces Que se yo Son ocho noches Y fue tres De las noches Y el tipo que va Es como el que va A ver la misma obra Hay gente Que yo conozco Que ha ido a ver Drácula en Rosario Las tres noches Que se expuso Y vos decís Es el mismo diálogo Pero va porque es fan No por supuesto Igual no Justo en este show De las ocho noches De los ocho colores Son por colores cada uno Ahí si Porque son absolutamente diferentes Lo que digo Las canciones Los colores Todo Pero Si es un show Muy especial Me gusta Teresa También en Rosario Lo hicimos Más chiquito Lo hicimos con dos o tres shows Hace algunos años Hicimos Tres presentaciones diferentes O dos No me acuerdo De Magna Mara Sin repetir canciones Que también es un desafío Que es muy lindo Magna Mara No está más No Ya sé Ahora que estoy Cerrado en estos quince años Me quiero matar Bueno pero Te podrías venir A hacer las ocho noches Previo al clásico Vos que sos futbolero Y vivir un poco Lo que es El clásico rosarino Mirá Si hay Un lugar Si hay un combo Si hay un lugar En la tierra Donde no hago Ni una mínima broma De fútbol Es el rosarino Exacto Si 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 lo saben Lo saben incluso Hasta internacionalmente Ha trascendido Fronteras El clásico rosarino Pero voy a hablar A favor A mi me parece Me parece el verdadero clásico Del país El clásico River Boca Más grande Porque es nacional Pero yo Lo que ocurra Ustedes lo saben bien El clásico rosarino De verdad Es De verdad Lo único Lo único que le falta Va Que se perdió Quizás Y es un poco Termeado Y De los dos lados Es el poder Convivir Las dos hinchadas Dentro de la misma cancha Es lo único Que le falta Al clásico rosarino Para que vuelva a ser Quizás Un poquito más picante El tema Del Del folclore Adentro ¿No? Más vale El resto El resto es maravilloso La previa La semana No Pero no solamente Ahí En todos lados Que no estén las dos hinchadas Habla muy mal De todo Que no estén las dos hinchadas No habla mal De un club Habla mal Como sociedad Como organización Como Habla mal de todo De todo Pero bueno Cosa que Que si no la podés Si no podés lograr Callar dos hinchadas En una cancha Es que te hacen problemas Grandes Organizativos De De educación De 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 Me da Mucha pena Me da mucha pena Y Que además Obviamente Defiendo Defiendo Que 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 Samba Viernes 5 De De 21 Hora Gran Salón De De La De Plataforma La La De Un Lindo Lugar Muy Ameno Muy Íntimo Muy Lindo Invítame El Público Los Invito Este Viernes En la Plataforma La Vardel En el Gran Salón Quinto Piso Mesas Vamos a Hacer Un show Donde repasaremos Canciones De todos Nuestros Discos Cronológicamente Y después Una fiesta Con canciones De toda Índole Así que Los Espero Las Entradas Están A la Venta Lo Tengo Acá Anotado En Entradas La Vardel Punto Com Online O Si no Directamente En Boletería Así que Los Espero Va a ser Una Fiesta Samba Muchísimas Gracias Por la Nota Un Placer Yo creo Que el Viernes Nos Vemos Te escribo El Viernes Mismo Que Nos Vemos Y Te llevo El Libro Cuando Voy Así Me Lo afirmo Un abrazo Nos vemos Chau Chau